A Jani y a Rosy, ¿qué nos está vendiendo? Cuéntenos, díganos qué llevan de venta. Llevo manzanas, chiles, manzanas, manzanas, chiles, manzanas, manzanas, chiles, tomates, chiles, tomates, ¿cómo van los ayotes? ¿Dos coras? Deme un ayote, porfa. Llevo zanahoria también. También zanahoria, compramos zanahoria. Agos. Llevamos chile picante, chile dulce. Este, bueno, este sí me gusta. Llevamos chile dulce, chile picante. ¿Y los jalapeños cuánto valen? Dos, una libra. Me compraron. Ajá. ¿Les gustan los jalapeños? ¿Les gusta el chile? Sí. La niña Rosy pidió chile. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mí me gusta el picante, chile, los frijoles. Sí, yo quiero. Este es jalapeños. Vaya. Una libra voy a comprar ahorita. Una libra. ¿No se alcanza ahora? Yo me lo compro. Yo me lo pongo. No. Es que sí me está haciendo. No, es cierto. Le llevo todo lo que te quiera. Todo lo que quiera. Quiero una pera, niña Rosy, una pera quiero. ¿Una pera? Ajá. Dijo, llevo todo lo que quiera. ¿Eso lleva pera? ¿No lleva pera? Vaya, no lleva pera. Peras son unas cosas... ¿Una cosa verde? Ajá. Ajá. Y las manzanas son unas... ¡Ah, las peras! ¿Quién? Ajá. Y las peras son ácidas. No las conoce. No las conoce. No las conoce. Deja un manzana. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Te llevamos la manzana, le llevamos todo lo que te quiera. Menos peras. Menos peras. Y le llevamos la manzana, la papa, la piña. Le llevamos piña. Para las niñas. Para las niñas. La cebolla. Ajo. Las piñas. ¿Cómo son las piñas? Las piñas de azucarón, de azucarón, de azucarón. Ah, solo azucarón. No, hay de esas para... ¿Para fresco a cómo? A unas a 25. La de fresco. Carro, carro. Me alcanza para una, ¿verdad? Sí. Ahí tiene la... Una, por favor. ¿Quién dijo piña? ¿Quién quiere piña para hacer fresco? Vamos a hacer fresco. ¡Qué grande! ¿Quién me la agarra? ¡Vaya! Esa chola. Esa chola. Chola y chula. Muchas gracias. Le compraron al chile, le compraron las piñas. Ya van a terminar todo. Sí, suerte, que le vaya muy bien. Bueno, vamos. Aprovechamos, aprovechamos, ¿verdad? Aprovechamos, aprovechamos. Aprovecha, aprovecha la abertura. ¿Dónde podríamos dejar las cosas? Por ahí arriba. Allá arriba, ambas. Para mandarlas. Para dar manos libres y poder llevar las cosas. La casita de Bob Esponja. ¿Cuál es la casita de Bob Esponja? Bob Esponja. Ah, la piña. La piña. ¿Cómo es la canción de Bob Esponja? Sí, rico. ¿Vive en una? ¿Cómo es? Permítale. ¿Qué es el seto? ¿Le llevo a la piña? ¿Qué es el seto? ¿Qué es el seto? ¿Ya la compramos? Dice... ¿Le llevamos a la prima? La primiola. Aquí va la prima a ver si es cierto. La parla lleva. ¿No se equivocó? Solo dijo la verdad. ¿Qué es la prima a ver si es así? ¡Machito! 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 Ya vendrá. Ya vendrá. No, lo vendrá. No, lo vendrá. No, es la cama. no es la cama hola, buenas, que tal hacia donde se dirigen a trabajar, en que van a trabajar en que van a trabajar a chapear van que emoción, ya lista para chapear que bueno, y don nano con todo y machete buenas, que tal, como estan hasta bueno a pegarle con todo van para donde don Beto otra vez si voy a dejarle una cama una cocina, una mesa y unas sillas a equiparle la casita que le estábamos haciendo, ya casi se termina ahora ahora ya rapidito, aquí somos somos hacemos casas express si o no que rápido se le echo la casita rápido se le echo la casita si o no, hoy la termina que bueno, no si no puede ir rápido ajá, rápido no, ya nos dijo cuando aquel día que íbamos a ahí, mamá, que estábamos ahí donde Mickey ajá, que no había comenzado todavía la casita y ahorita se está terminando ya que bueno, gracias a Dios si, gracias a Dios que ayuda siempre a Dios si, y ahora se debe equipar ya para que duerma, para que coma y para que cocine y todo y con este público claro vean, bien felices vean, caras de alegría de felicidad bien sonrientes son las caritas alegres si vean jajaja esa es la actitud que siempre tiene que andar ¿verdad? vos tienes que andar alegre me llega donna, no aconsejemelo vaya, pues vamos vamos pues aprendan niños, alegría, miren sonrisa, vean sonrisa todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo niños y para que vamos a andar enmarcados cabal niños, así es ahí viene la cama buena, que le vaya bien Angélica mucho gusto, adiós ahora van a comenzar si, ya comenzamos ya comenzaron si, pero ahora ah, vaya apartémonos que pesa niños jajaja 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 mire, para chapear es mejor con cuma o con machete donna mejor con cuma ah, de verdad pero a falta de cuma ni modo ah a falta de cuma ni modo si es que ahorita vamos no vamos a chapear ah ahí vamos a a arreglar un cerco ah, vaya pues si si está bien así es así es ¿y suele entregar eso van? si ah, no, ve que bueno a entregarlo pero esperando al señor hemos estado pero mejor vamos a caminar y que nos alcance perfecto el que le falta el brazo el que le falta el brazo le falta el brazo ah, el que le falta el brazo el señor tiene que mirar que necesita ayuda si, necesita bastante si, va a ver, lo miro que van para aquí abajo si, a pedir dinero para las tortillas porque... ah, en el año 80 ajá, acá va exacto, pobrecito pobrecito yo ve que cuando me miraba también me hablaba sí pero si no le gusta hablar bueno ajá a mí no me hablaba cuando me miraba ah, ya no ayer que llegamos bien enfermos está ajá ajá que enciendan un poquito que saquen el ritmo por favor saquen lo que hayan adentro vaya, escuchen el consejo aquí viene la ñanomita con chispa también sí que me ha apagado el panzueño aquí está bueno, aquí ánimo va, le da clase de optimismo miren, ve ajá aquí el panzueño anda todo así cruzado este va así hablemos amigos chicos oye chicos Marta el niño anda contento va, va ahhh que linda mi sonrisa a serio jajajaj pese, 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 pese ahí viene la cama ahí viene la cama ahí viene la cama y la cama nunca llega no, ahí viene esa sí es que vamos a hacer esa es la cama yo le dije después le di a la cama ahí viene la cama no a ver si vamos a caber ya me voy a ir ahí viene llegó la cama entonces es chíjate la cama oye le salve ¡Dale la cama! oye le salve ¡Dale la cama! ¡Dale la cama! mira vieron funcionó 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 ya casi funciona ya les dije Adiós, aquí. Funciona, niño, funciona. Nos vemos, don Nano. Muchas gracias por su clase. Bueno, de motivación. Lo vamos a contratar al ratito para que dé una charla a estos niños. Nos vemos, adiós. Vamos a despedir el video. Nos vamos con la cama. Bueno, bye. Que le de like, que se suscribe y que comparta los videos. Ok, bye. ¡Gracias!